Bueno, 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 uno, dos, tres, más o menos este es donde doy, y es donde siempre se quejan porque está muy bajo. ¿Qué se dice? ¿A quién se reza cuando se ha llegado a donde usted ha llegado? Tan aborrecido, tan temido, tan admirado, tan único. Nosotros pensamos que se ha construido una imagen de Marcos que no corresponde con la realidad, que tiene que ver con el mundo que se maneja en los medios de comunicación, que ha dejado de tener la interlocución con la gente y ha decidido tener como interlocutor a la clase política. En ese sentido, los medios ya no están preocupados por lo que opina la mayoría de la gente, sino que de una u otra forma se retroalimentan porque en el proceso de transición el gran elector se ha convertido en el medio de comunicación. su capacidad de influencia en toma de decisiones, su capacidad en decidir el rumbo del país hacia un lado o en otro, incluso en marcar los ritmos de la transición, le ha dado a los medios de comunicación un poder sobre el que no ha reflexionado. En ese sentido, lo que tocan los medios de comunicación lo transforman pues con ese objetivo, Marcos en este caso. Pero Marcos, usted no puede negarse como un ser carismático. Sí, sí puedo como un ser carismático. No debe, Marcos, porque lo es. Es decir, no me imagino a usted contando cosas a sabiendas de que no son ciertas. Usted no se puede dejar de reconocer como lo que es, pues, un ser que trae muchísimo la mente. Mira, hay un vacío, es que hay un vacío en la sociedad. Hay un vacío que se tiende a llenar de una u otra forma. El vacío que llenó Fox en el campo del área política no significa que sea lo que aparentemente pudiera o debiera ser. Lo mismo ocurre con Marcos. ¿Con quién se compara usted como carismático en el ejército zapatista? ¿Quién lo alcanza? Vamos hablando honradamente. ¿Dentro del ejército zapatista? ¿Quién se le compara? ¿Ante la gente quién se le compara? ¿Al interior? Nadie, pero eso no tiene que ver con el... ¿Y hacia el exterior quién? ¿Hacia el exterior nadie tampoco? O sea, usted es carismático, como nadie. No, lo que pasa es que la imagen de Marcos responde a unas expectativas románticas, idealistas. Entonces, es el hombre blanco en el medio indígena más cercano a lo que el inconsciente colectivo tiene como referencia a Robin Hood, Juan Charrasqueado, etc. Eso es lo que lo hace carismático. Usted resume todo eso. Eventualmente, pero mira, se provocan muchos equívocos. La supuesta capacidad literaria, la supuesta capacidad de timing político, que más bien está respondiendo a sus necesidades internas y en el desparajuste de la clase política nacional, entra como si estuviéramos meditando cada paso que diéramos. Bueno, créeme que somos mucho más mediocres de lo que la gente piensa, sobre todo no tan brillantes como la clase política nos consigue. Usted no puede decir eso. Sí puedo. A usted no le queda la mediocridad, ni como expresión verbal. No. Porque usted no sería quien es Marcos. Es que no se entiende. O sea, no estoy negando lo que soy. Estoy tratando de explicar las circunstancias en las que nos ubicamos y de una u otra forma se borra o se pierde la perspectiva real de lo que es el personaje. La mayoría, por ejemplo, de nuestros pronunciamientos son muy discutibles y no se discuten precisamente porque están en un entorno social que implica otras cosas. Discutir las posiciones de Marcos significa discutir la legitimidad de una causa y eso siempre es problemático, sobre todo en el nivel intelectual. De una u otra forma eso nos ha hecho daño porque créeme que nos hace bien el debate de ideas. De hecho, nosotros nos concebimos nosotros mismos nuestro éxito en que hemos sido receptivos a ese debate de ideas y lo lamentamos de una u otra forma que nos haya podido dar. Me aparto de su personalidad y parto de sus ideas. Yo soy un país peligrosamente dividido. En un extremo, las sombras vivas de Juan Ruz. En el otro, los cuerpos bien nutridos del poder y el dinero. Con los matices que se quiera, me parece que usted y el presidente son hoy la imagen de sus mundos. Si esto es así, cabe entre ustedes el entendimiento, la confianza que da vida a la comprensión. Sí, nosotros pensamos que sí. Nosotros nos estamos planteando la posibilidad de un diálogo. Y toda esta movilización tiene por objetivo convencer a ese hombre que no tiene nada que perder y mucho que ganar si se sienta frente a nosotros con la decisión seria de resolver el conflicto. Esto no es fácil, porque en torno a la figura de Fox están jugando muchas fuerzas, entre ellas la suya propia. Un ser que ha optado por construirse una imagen en torno a un manejo mercadotécnico que le dio resultados, buenos resultados en un periodo electoral, pero que no se puede extender al periodo de gobierno. Entonces necesitamos convencerlo que el problema no es de rating, sino de gobernabilidad. Y eso es lo que nosotros estamos ofreciendo, no una revuelta social. Lo que estamos ofreciendo es el reconocimiento de ese sector social y de sus capacidades, reconociendo su diferencia, pues, finalmente. Aparte de que los dos ejercen una forma de poder y una forma de influencia, ¿hay algo en lo que se parezca a Marcos? Ahorita. ¿Por qué contamos malos chistes los dos, en todo caso? ¿Por qué contamos malos chistes los dos, en todo caso? Pero fuera de ello, nosotros representamos dos mundos no sólo diametralmente opuestos, sino que el paso siguiente es diametralmente opuesto. Nosotros estamos marcando el mundo que camina hacia el reconocimiento de la diferencia. Y él está caminando al mundo que va a hegemonizar y homogenizar no sólo el país, sino el mundo entero. Se trata que el concepto de igualdad sea referente al estatuto de mercado. Somos iguales en tanto que tenemos poder adquisitivo. Y nosotros estamos marcando la diferencia precisamente en el lado contrario, remarcando la diferencia cultural, la diferencia de la relación con la tierra, de la relación entre las personas, de la relación con la historia, de la relación con el otro. Precisamente nos estamos planteando un mundo completamente antitético al que representa Vicente Fox. Pero nosotros vamos más allá, porque nosotros decimos que en el mundo que estamos proponiendo nosotros también cabe Vicente Fox. Y para nosotros está claro que en el mundo que propone Vicente Fox, los zapatistas no caben. ¿Cómo cabría, Marcos Fox, en el mundo de ustedes, siendo un líder, en la misión que se quiera, de la libre empresa? Aprendiendo. Nosotros pensamos que la libre empresa puede aprender a relacionarse con nosotros. No creemos que todos los empresarios sean ladrones. Si creemos que haya gente que haya construido su riqueza por medios honrados y honestos, que los que saltan a la vida pública tengan un lastre de criminalidad comprobable o no, no quiere decir que esto sea parejo para todos. Nosotros no estamos planteando el regreso al comunismo primitivo, ni a la igualdad a rajatabla, que finalmente está escondiendo una diferenciación entre una élite política, sea de izquierda o de derecha o lo que sea, y una gran mayoría empobrecida. Nos estamos planteando que cada sector social tenga las posibilidades de poder levantarse como sector social. No queremos limosnas, queremos la oportunidad de poder construirnos dentro de este país con una realidad diferente. Nosotros vimos en el Tepe un proyecto empresarial exitoso, llevado por una comunidad indígena. No hay un empresario, hay una comunidad indígena que está llevando adelante ese proyecto turístico. Es exitoso. Todas las ganancias que tienen se reparten en colectivo y puede competir en términos de efectividad y eficacia en el mercado con cualquiera de los grandes hoteleros. Lo que pasa es que no responde a la lógica. Entonces, ¿por qué no reconocerle a ese grupo colectivo esa capacidad empresarial y darle las ventajas y las posibilidades de acceso al mercado, en este caso turístico, que sí se le da a los grandes hoteleros? Eso es lo que está en juego. Nosotros pensamos que esto es lo que se va a desaparecer, no sólo la cuestión indígena, sino las posibilidades de construir otro tipo de relaciones, incluso dentro del mercado, que no sea el capitalismo salvaje donde finalmente van comiéndose y devorándose unos a los otros. Los grandes poderosos de este país no están viendo que sus días están contados y no porque una revolución social los vaya a voltear. Lo que los va a desaparecer es el avance del gran poder financiero, lo que ha ocurrido ya en Europa y en ciertos países de América Latina, donde las burguesías nacionales son nostalgias nada más. Los Garzazadas, los Slim, los Zambrano, los Romo, todo eso no tiene el futuro asegurado y no porque se vaya a levantar el pueblo y vaya a instaurar una república socialista, precisamente porque sus dineros están en el objetivo, en la mira del gran capital. Y ese gran capital es el que está decidiendo las cuestiones fundamentales en cada nación. Por eso nosotros decimos, en el poder, en el gobierno, ya nos están tomando las decisiones fundamentales. ¿Para qué vamos a preocuparnos si el gobierno es de izquierda, de derecha o de centro, si es que existe el centro, si finalmente ahí nos están tomando las decisiones fundamentales? En el caso de México, nosotros decimos, hay que reconstruir el concepto de nación. Y reconstruir no es volver al pasado, no es volver a Juárez ni al liberalismo frente al nuevo conservadurismo. No es esa historia la que tenemos que rescatar. Tenemos que reconstruir la nación sobre unas bases diferentes y esa base diferente tiene que ser el reconocimiento de la diferencia. Si los indígenas tienen la sabiduría de no reivindicar y pudieran hacerlo un sentimiento de venganza, porque dentro del mundo moderno, concédeme esto, los movimientos han tendido al fundamentalismo. Y ahí está la Europa de Kosovo, no se diga Líbano, Beirut, el Medio Oriente, donde el concepto de raza, de etnia, de lengua, de color, de creencia religiosa, es el corpus que articula un movimiento armado que empieza a ejercer un proceso de selección, eliminación sobre el otro, sobre el diferente. Y en este caso, un movimiento étnico, como el de los pueblos indios en México, en el concreto del Ejército Zapatista de Liberación, con esa posibilidad no recurre a eso y empieza a construir un discurso incluyente sabiendo que detrás de la hegemonía está la trampa. La trampa de repetir la historia y una y otra vez, una y otra vez, de que no es posible construir ni la homogeneidad ni la hegemonía sobre el otro. No es posible, tenemos que reconocerlo. Y cuando nosotros marcamos que el nuevo siglo y el nuevo milenio es el milenio y el siglo de las diferencias, estamos marcando una ruptura fundamental respecto a lo que fue el siglo XX, que fue la gran lucha de las hegemonías. La última que recordamos entre el campo socialista y el campo capitalista que marcó dos guerras mundiales. Si nosotros no reconocemos eso, el mundo va a terminar siendo un archipiélago en guerra continua hacia afuera y hacia adentro. No va a ser posible vivir. No estamos prometiendo una pesadilla. Así va a ser. Y estoy seguro que el mercado se va a acostumbrar a eso y va a poder operar en un escenario de guerra civil y poder cotizar en la bolsa de valores e incluso la desestabilización. Pero la gente no. A la gente no le están diciendo eso. Le están ofreciendo un mundo idílico donde las fronteras están borradas para poder comprar una mercancía o tener acceso a un mercado, aunque no sea para el tránsito de la gente. Y ese mundo no va a ser cierto. No solo esa frontera va a permanecer, sino que se va a multiplicar. Lo que va a ocurrir con el proyecto de Puebla-Panamá va a ser un gran crimen. Los Estados Unidos de Norteamérica van a correr la frontera hasta aquí, hasta Milpalta, donde estamos ahorita. El resto del país para abajo va a ser Centroamérica. Y que tengan sus guerrillas y sus gobiernos dictatoriales, sus caciques, ahí está Yucatán, ahí está Tabasco, Chiapas se afortunadamente quedó en un break en ese sentido y que siga la lógica de las repúblicas bananeras. Pero en el resto del país, de aquí hacia el norte, empieza a operarse un proceso de eliminación de grandes sectores sociales brutal. La migración no va a topar pared en el río Bravo. Va a ser aquí, en Milpalta, en Xochimilco, donde el trabajo sucio de detener la mano de obra migrante le va a tocar a los capitalinos. Y todos los indígenas que queden en este lado tienen que desaparecer porque no los va a aceptar. En este modelo económico no los va a aceptar. Incorporar al movimiento indígena la lógica del mercado neoliberal no paga. No hay nadie que vaya a invertir en eso. ¿Cómo vamos a convertir en sujeto de crédito a un indígena que está sembrando con coa? Nosotros le decíamos a los compas de Morelos que tenía la imagen de una yunta con dos güeyes como su pasado en la época de Zapata que en Chiapas ni siquiera llegamos a la yunta. Nosotros sembramos con coa. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos de acceder a un mercado? ¿Cuánto va a costar en términos monetarios? ¿O Slim va a invertir en eso? ¿Romo va a invertir en eso? ¿En meter la modernidad a ese campo que le va a costar muchos años para llegar primero al arado y luego al tractor y luego a la buena industria? No, lo que conviene es comprarles la tierra y hacerlos a un lado. Y comprar la tierra es comprar el agua, la madera, el uranio, el petróleo. Y en nuestro caso, comprarnos a la madre. Desde el punto de vista de sus valores, yo pienso que el presidente Fox está en cero. ¿Cuánto tiempo le llevarán a probar? ¿Cuánto tiempo le llevarán a probar la materia? Bien, nosotros estamos tratando de ayudarle lo que más podemos. Claro que nuestro modo no es el político. Tiene que entender él y tienen que entender todos que no somos una fuerza política propiamente. Somos un grupo armado haciendo política y en ese sentido arrastramos carencias, errores de criterio, un horizonte muy pequeño, caminando en el filo del mesianismo y el realismo político, muy difícil para nosotros. Y en ese sentido lo que nos estamos proponiendo es tratar de convencer a este gobierno, no solo a Fox, que puede sentarse con seguridad de que va a tener resultados si lo hace seriamente. Nosotros no estamos apostando al desgaste y a que truene su programa de gobierno, que va a tronar finalmente. Pero no porque sea malo, simplemente porque no existe. Por lo tanto, no estamos apostando a eso. Lo que estamos apostando es que lo que hemos sentido en toda esta marcha y lo que hemos visto en todos los medios de comunicación es que hay un consenso absoluto de que es el momento de salvar esta duda histórica. Llevamos casi 200 años como nación independiente. Y en todo momento los indígenas han aparecido como la parte fundamental y en ningún momento se ha reconocido eso. Y finalmente, no pueden apostar a desaparecernos porque han fracasado ya. No se va a desaparecer al indígena. Con cualquier campaña o con cualquier bomba o con cualquier arma que usen, de una u otra forma el movimiento indígena busca la forma de resistir y protegerse. Fracasaron los españoles, los franceses, los norteamericanos y todos los regímenes liberales desde Juárez hasta el que está ahorita y han fracasado. Entonces, ¿por qué no reconocer que ahí están y darles la oportunidad? Eso es lo que queremos, una oportunidad. Si fracasamos, pues lo vamos a asumir. Pero no vamos a estar peor de como estamos antes. En todo caso, ahorita podemos echarle la culpa a alguien. Si nos dejan, no vamos a poder echarle la culpa a nadie. Marcos. Sigo con el presidente y con usted. El presidente y usted hablan de la paz. El presidente cuide a la fuerza de la propaganda y usted a la mirada, a la herida voz de los marginados. Percibo la violencia, Marcos. Informe aún, pero que ya respira. Usted le dijo a Carlos Monsiváis que si no hay acuerdos algo va a estallar. Algo va a estallarlo entre comillas. Mencionó a los grupos subversivos y dijo que los hará más grandes y radicales si no hay acuerdos. Estas palabras me llevan a la guerra sucia de los 70's, pero más extendida. en este tema ¿por dónde va su inteligencia? Mira, lo que nosotros pensamos es que esa guerra está perdida, la guerra sucia está perdida. De una u otra forma nuestra presencia y la persistencia en los procesos en América Latina quiere decir una cosa que nadie se atreve a reconocer. La guerra sucia la perdieron ellos, los de arriba, los que le hicieron. O sea, finalmente no pudieron acabar con los movimientos armados porque siguen resurgiendo, cargan con un costo político y moral y ético muy fuerte que hace difícil plantear esto. Si nosotros fracasamos en la vía del diálogo y nosotros nos estamos refiriendo al ZLN y a Fox, la señal va a ser clarísima para los movimientos más radicales y no me refiero a radicales en cuanto a sus planteamientos que sean más revolucionarios o menos que otros, me refiero a su posición frente a un diálogo y la negociación. Para grupos que diálogo y negociación significa arriar banderas, significa venderse, significa traicionar. Cualquier contacto que sea con el enemigo que no sea para pedir su rendición es una rendición propia. Si esa señal es mandada por el par, en este caso, el gobierno de Fox y el ZLN le va a dar mucho auge a esta posibilidad. No estamos hablando de grupos radicales más aislados, solos, que no tengan ningún consenso social. En el 70. Estamos hablando de un grupo que frente a un movimiento social que tenía esa posibilidad, porque el zapatismo es un movimiento social que frente a la posibilidad de la lucha armada optó por la vía del diálogo y la negociación y fracasó. Es la gran lección. ¿Para qué vamos a insistir sobre ese lado? Lo que hay que insistir es sobre el juego de fuerzas. Y en el juego de fuerzas, el que en el caso de los movimientos de rebelión gana el que no muere, el que persiste, el que no muere, el que persiste, no el que gana. Y en el lado del gobierno solo puede ganar si aniquila al contrario. En el caso del rebelde, no. Basta con que resista, con que persista para estar minando y estar molestando y estar erosionando pues el poder. En ese sentido es una guerra a largo plazo que tú puedes pensar que antes podía estar en las casas de seguridad que atacaba la brigada blanca de Nazararo o en las montañas de Guerrero cuando entraba pues el ejército a atacar a Genaro Vázquez o a Lucio Cabañas. No. Ya en este proceso de globalización en el terrorismo que llega a tu calle, a tu casa, a tu televisión y no solo a través de una imagen. Un poco lo que anunció fue los primeros días de la guerra en 1994 cuando empezaron a aparecer actos terroristas que no tenían nada que ver con nosotros donde de una u otra forma se decía la guerra ya no solo está en Chiapas, puede estar aquí en una calle, en un centro comercial en nuestra casa. Es de tal forma grave para la nación y yo me atrevería a decir para el mundo entero lo que se está jugando aquí que no es solo la ley indígena, no es solo el éxito mediático de Fox o el rating arriba y abajo de Marcos o lo que él represente o no represente como símbolo, como mito, como líder social o como futuro dirigente de la izquierda, lo que está en juego aquí es la posibilidad de una solución del conflicto. El mensaje al interior del país y al exterior es el que va a colocar a este país por primera vez en el tablero internacional no con una catástrofe sino con una victoria y en un país que está tan acostumbrado tan hallado decimos nosotros acumular derrotas a lo mejor es algo que va a ser muy difícil de asimilar pero imagínate que podamos presentarnos no por un ciclón no por una guerra no por una campaña represiva no por un terremoto no por una desgracia finalmente o por una crisis económica sino que porque pudimos darle salida a un conflicto que todos reconocen legítimo por ambos lados y que están cuestionando la vía de acuerdo estamos dispuestos cuestionemos la vía pero cuestionemos hasta sus últimas consecuencias nosotros vamos a ese cuestionamiento vamos a sentarnos y vamos a anularnos y es cuando nosotros decimos ayúdenos a perder y finalmente lo que le estamos diciendo a Fox y sobre todo al Congreso de la Unión es que nos ayuden a perder y lo que estamos diciendo la gente ayúdenos a perder si nosotros tenemos éxito en esta movilización pacífica ¿qué sentido tienen las armas? y no solo para el EZLN qué sentido tiene para los movimientos armados plantearse la clandestinidad y la lucha armada si el mundo y México ha cambiado y la gente ha cambiado y se puede organizar este tipo de cosas y conseguir lo que uno quiere pues finalmente siempre y cuando no sea reeditar las derrotas pasadas nosotros no queremos darle a este país un corrido un héroe más frustrado en el largo calendario de derrotas que tenemos nosotros queremos desaparecer y queremos que la gente que te está viendo y escuchando ahorita o que te va a leer en tu revista sepa que puede ser partícipe en eso no estamos pidiendo que voten por nosotros ni que nos den un cheque ni una parcela ni nada estamos pidiendo que se solucione una cuestión histórica y que la gente X la que sea reconozca que tiene un lugar que es parte de su historia ya no va a ser respetadora no le vamos a dar a la izquierda ni a la izquierda radical un personaje para que cante corridos y grita tu muerte será vengada no lo vamos a hacer porque no tenemos esa vocación la perdimos en algún momento en el contacto con las comunidades la perdimos perdimos la vocación de muerte en ese sentido que no quiere decir que temamos hacerlo pues la estamos jugando pero no aspiramos a eso no vamos a forzar el movimiento a que llegue una derrota pero está difícil hacersele entender al otro porque sus esquemas el cero sus esquemas que tiene pues son los del pasado porque yo no lo si es el cero no lo culpo de no entender a veces ni nosotros nos entendemos no lo culpo de no entender sino de que porque a veces tampoco nosotros nos entendemos pero somos sinceros y somos honestos y pocos políticos en México pueden decir lo mismo bueno Marcos hacia adentro en su conciencia cuáles son los errores que ha cometido el ejército zapatista de liberación nacional y cuáles son los errores que ha cometido usted al cabo de 20 años los que usted lleva en la montaña se afirma que no ha habido mejoría ante los indígenas usted se expresó y con razón que no ha habido mejoría pero ahora tienen esperanza y tienen dignidad pero la esperanza y la dignidad es una luz no una lumbre hace falta salir escapar vencer a ese estado de miseriatros cuántas energías pierde un hombre Marcos que no puede sostenerse que no puede trabajar que no puede concentrarse en la lectura de un libro o sea la dignidad y la esperanza me parecen dos valores fundamentales sin ellos la vida no sirve para nada pero con la miseria atroz la dignidad se hace muy difícil la esperanza muy difícil cuesta mucho Marcos sobreponerse a todo eso hay algo peor que eso que es heredarle a los que siguen la desesperanza ¿cómo? hay algo peor que eso que es heredarle a los que siguen la desesperanza que tú seas consciente que todas las dificultades que estás enfrentando se las vas a heredar a tus hijos y no le vas a heredar la posibilidad de cambiarlas es ese sentimiento de herencia y de pertenencia al colectivo lo que nos hizo seguir adelante entre los errores que ha cometido el ZLN como organización es el no haber aprendido más rápido de las comunidades cuando a la hora se da el fenómeno de los municipios autónomos el ZLN está tan imbricado en las comunidades que de una u otra forma permea también su toma de decisiones a la hora que las comunidades se empiezan a organizar como gobierno y a tomar decisiones el ZLN todavía empieza a rozar con esto entonces nos damos cuenta de que las comunidades han aprendido más rápido que nosotros no solo a vivir en resistencia frente a un poder que estaban desafiando sino que van construyendo una alternativa en esa alternativa tú estás pensando en los que estamos ellos están pensando en los que vienen ellos están pensando en las generaciones que vienen no heredarles esa desesperanza esto es lo que tenemos no va a ser peor definitivamente no va a ser peor para ellos el error de Marcos fundamental es el no haber cuidado yo lo perdono porque soy yo pues si no lo perdono yo quien lo perdona no haber este previsto con tiempo este esta personalización y este protagonismo que muchas veces si no es que la mayoría de ellas impide ver lo que está detrás no nos angustia mucho como organización porque nosotros sabemos si vemos lo que tenemos detrás si vemos una organización que puede sobrevivir incluso sin guerra quiero decir el ZLN no necesita ser un ejército una organización política militar y clandestina para sobrevivir como movimiento social y crecer que esto no sea percibido por mucha gente tiene que ver mucho con que Marcos haya ofuscado obstruido la vista hacia atrás que de una u otra forma Marcos es responsable también en eso si puede ser pues que su dosis de vanidad de protagonismo de payasés o como se llame eso haya contribuido pero creo sobre todo que lo que lo que más ha contribuido son dos cosas es la falta de un espacio lleno en la vida política nacional quiero decir la mayoría de la gente y me refiero a los jóvenes no tienen una expectativa dentro del espectro político y es lógico que se agarren de lo que está a la mano sin que esto sea lo mejor simplemente no hay otra cosa y por otro lado este este realce de la importancia o el crecimiento más bien de la importancia de la vida nacional sobre todo lo que se refiere a la política de los medios de comunicación finalmente los medios de comunicación no sólo deciden qué actor se convierte en político sino también qué lugar ocupa ese actor político y qué político se convierte en cómico por ejemplo también y al revés qué cómico se convierte en político y llega presidente eso córtalo Marcos estoy hablando bien de Fox y ahorita le pego o estoy hablando mal y se habla bien imagínate cuando hable mal los indígenas hay donde van comerciales si no nadie va a ver va a ser el primero y el último programa la soportan siglos de explotación pero su hambre es la misma hambre de los marginados usted ha dicho que su lucha es nacional y chapaneca por supuesto alguna vez ¿alguna vez Marcos allá en las pesadillas y los sueños ha escuchado usted el clamor unido de los agraviados con todo lo que esto puede representar? sobre todo en esta marcha pero en ese sentido nosotros prevíamos que iba a pasar eso y las comunidades cuando nos mandan acotan o ponen el lazo como decimos allá para que solo se vaya sobre un objetivo de una u otra forma cada paso de la marcha surge no solo la escucha de ese grito sino la tentación de hacerse eco de ese grito y nada más fácil ni más irresponsable para cualquiera que hacerlo porque es fácil ir al paso y decir yo también reivindico tu grito y luego regresarnos nosotros hemos tratado de resistir a eso y decirle a la gente si reconocemos que ese grito es justo pero ahorita vamos sobre eso no podemos ir sobre algo más pensamos que lo mínimo es ser y lo preocupa la posibilidad de que los marginados se agrupen y se hagan cada vez un cuerpo cada vez más un cuerpo sólido ojalá no solo me asusta lo deseo lo deseo lo que no deseo es que se creen falsas expectativas sobre una persona o sobre un movimiento que no nace el primero de enero de 94 si nosotros podemos hacer lo que podemos hacer es porque tenemos un trabajo previo de muchos años y de mucho sacrificio no es fácil hacerlo no es fácil tener la cohesión la homogeneidad la unidad que tiene el ejército zapatista que ha resistido tantos embates tantos ataques a su unidad parece que bajarlo pareciera ver que el ZLN nace el primero de enero 94 y son los medios y las noticias y todo eso y antes hubo un periodo que nadie está viendo todo ese periodo de sombras eso puede ser una tentación de que un movimiento pueda empezar así pensando que el primer paso va a ser la legitimidad y no es cierto para que un movimiento se gane la legitimidad tiene que hacer un trabajo interno porque sobre todo la legitimidad es un reconocimiento propio la organización social en este caso tiene que ser legítima ante sí mismo y luego ante los demás y eso no se consigue con un alzamiento se consigue con un trabajo previo pero pienso en los agroviados tantos millones enfrentados al estatus ¿eso qué podría desatar Marcos? eso es lo que está en juego aquí ese conflicto es irremediable y nosotros se lo dijimos a Fox sobre eso no hay vuelta de hoja lo que está en juego aquí en nuestro movimiento y en nuestro acercarnos a la capital es cómo se va enfrentar ese conflicto pero no pueden pensar que ese conflicto va a seguir latente o va a ser controlable va a tronar lo que van a señalar ahora es si ese conflicto lo van a enfrentar por la vía del diálogo y la negociación o van a recurrir al recurso de las armas al recurso de la violencia porque finalmente los movimientos sociales ese movimiento que va a estallarse va a plantear la misma perspectiva va a tener que escoger entre la vía política o la vía armada para enfrentar ese conflicto pero no tiene caso hacerse ilusiones que se va a poder diluir ese descontento que está creciendo no se va a poder por eso es lo que nos preocupa porque no creo que ni ganen ellos los que están arriba ni que ganen los movimientos sociales si esto se va a dirimir por el hecho de la violencia porque una cosa es que la guerra y la revolución aparezcan en un corrido o en un poema y otra cosa es vivirla y nosotros ya la vivimos y sabemos lo que cuesta la miseria alguien va a ver este programa ¿cómo? alguien va a ver este programa porque son las 3 de la mañana no hay nadie no, no, no solo los desvelamos he perseguido un año otro ratito de prío Marcos no, yo me he puesto toda la vida el televidente el televidente es el que no va a aguantar la miseria es mucho más que un cuerpo famélico es la niña que vio a Berto Castillo abrazada a una piedra su hija y son las 50 niñas de un internado que compartían una muñeca de la que solo carne y lachas usted Marcos ¿cómo se representa la miseria? en Paticha ¿eh? en una niña también una niña que se me murió en los brazos con menos de 5 años de edad de calentura en una comunidad que se llama Avellanal en la caña de las tazas porque no había un mejoral para bajarle la fiebre y se me fue en las manos tratamos de bajarle la fiebre con con agua con trapos mojados la vallábamos y todo y entre su padre y yo se nos fue y no no requerría este intervención quirúrgica ni un hospital necesitaba una pastilla un mejoralito no se ahora si existen todavía pero en ese entonces era eso y entonces ahí nosotros dijimos no pues esto esto es ridículo porque además esta niña ni siquiera nació no había un acto de nacimiento ¿y qué? ¿qué es más miserable que nace si nadie te conoce si te muere si nadie te conoce Marcos ¿qué siente usted con un ser que se le moría? sientes impotencia coraje sientes que se te cae todo el mundo encima que todo lo que pensaste que todo lo que hiciste antes es inútil si no puedes evitar esa muerte que sí es evitable porque es completamente injusta absurda irracional estúpida y si esas emociones terribles se repiten muchísimos Marcos ¿es posible una lucha que persigue en el fondo aunque no lo declare gestos de gestos de venganza? ese es el peligro el riesgo si ese rencor social no se organiza necesariamente tiende a la venganza y en el caso de los grupos indígenas puede tender al fundamentalismo y entonces si ya no hay diálogo que valga y que lo digan los europeos y que lo digan los asiáticos y los norteamericanos y ahí sí en ese tipo de movimientos ahí sí hay globalización no hay fronteras por eso nosotros decimos lo que es preferible es que se organice ese descontento y que enfrente sus demandas que las lleve adelante pero simplemente que tenga la puerta de poder resolverlas de una forma humana y no de una forma inhumana en todo caso que la sabiduría o la sapiencia de ese movimiento escoja porque tampoco se trata de decirle a la gente yo voy a pensar por ti y ahora nos convertimos o nos erigimos en el líder de la izquierda radical moderada o ya no sé cuántas izquierdas haya que digan deben transitar por este lado nosotros decimos nuestra responsabilidad es abrir puertas y confiamos en que la gente tiene la sabiduría para escoger la puerta correcta la tiene pero con el hambre es terrible la sabiduría no se llevan muy bien el hambre y la sabiduría llevamos mucho tiempo con hambre y hemos sobrevivido y no necesariamente ajustando cuentas con el otro ¿cuánto se aprendió en el camino Marcos? nada aquí estamos lo que se ha perdido es la vergüenza este país no tiene vergüenza Marcos cuántas víctimas que vivieron sin saber lo que es la vida eso es lo que ya no queremos que se repita eso es lo que no queremos que se repita ya no queremos que se repita Paticha que no nace y no se muere no existe no existe para ti no existe para el público no existió para Fox ni para nadie fuera de su familia no existió para nadie ni siquiera tiene una tumba o a dónde va a ir eso no se debe volver a repetir lo que nosotros decimos es que queremos la oportunidad de que eso no se repita ya sabemos que el sistema no lo puede resolver ¿y cuánto se está repitiendo ahora? menos ahora con la resistencia de las comunidades indígenas nosotros bajamos la tasa de mortalidad entre 200 y 300 al año teníamos en 1994 15 mil al año la mayoría menores de 5 años que no aparecen en las estadísticas del DIF o del INI porque nunca tuvieron acto de nacimiento son comunidades que están a 3, 4 días de camino a pie del punto donde se agarra un camión que va a la cabecera municipal estoy hablando de la zona de la selva Lacandona ahí naces y te mueres y nunca exististe pero nosotros si lo sabíamos porque ahí estábamos nosotros y estábamos llevando la cuenta en la zona del norte los altos la selva y la región de costa y sierra contamos en 1992 15 mil muertos vivir sin ser marcos finalmente y no solo eso y si vives siendo lo es con vergüenza porque los que alcanzaban a sobrevivir tenían que enfrentar el dilema de dejar de ser indígenas y tratar de dejar de serlos para que lo lo aceptaran afuera en las cabeceras municipales en los centros de producción porque el hecho que llegaras con la carga indígena era ya que eras objeto de burla y de engaño por el hecho de llevar una piel morena y hablar otra otra lengua ya significaba que tu producto bajaba de precio con el coyote con el comerciante la piel morena Marcos no se define la actitud del mundo empresarial del mundo del billete del mundo de la prepotencia no se sintetiza todo frente a los indígenas una sola palabra que es racismo finalmente y de todo el país porque el racismo no solo existe pues en la gente de piel blanca también en la gente de piel morena que sea vergüenza de lo que es o que repite ese racismo como espejo finalmente los malos ya no son los morenos ahora los malos son los blancos o sea en que medida el racismo es el color el pigmento de la piel el color de los ojos o la cadencia en el habla y la actitud Marcos la actitud sobre todo vivir desviando los ojos de los feos pues de las feas de los mugrosos las muecas de asco desprecio si todo eso pues eso es lo que pensamos que este país ya no va a repetir no todavía no que qué están diciendo ojalá Marcos es usted un rebelde que exige cambios profundos o un revolucionario que lucha por transformaciones radicales otra manera de hacer patria nosotros nos ubicamos más como un rebelde que quiere cambios sociales es decir la definición como el revolucionario clásico no nos queda no porque no que hagamos sino porque en el contexto en el que surgimos las comunidades indígenas no es posible esa expectativa es decir el sujeto colectivo lo es también en el proceso revolucionario y es el que marca las pautas esto queremos esto no queremos hasta aquí llegamos ¿Usted se ve muy lejos como revolucionario? ¿Le veo muy lejos? ¿O se ve cerquita? Ah no entiendo ¿A que llegue lejos? Digo se ve cerca en el sentido de que si fracasa usted como rebelde usted optaría por la vía revolucionaria yo entiendo porque a lo largo de lo que estamos platicando usted me ha dicho o creo yo haberlo entendido así de que no habría de otra Yo pienso que el peligro es que el revolucionario no el peligro pues el destino es diferente el revolucionario tiende a convertirse en un político y el rebelde social no deja de ser un rebelde social en el momento en que Marcos o el zapatismo se convierten en un proyecto revolucionario quiere decir en algo que devenga en un actor político en un actor político dentro de la clase política el zapatismo va a fracasar como propuesta alternativa ¿Por qué un revolucionario se convierta en político? Porque un revolucionario se plantea fundamentalmente transformar las cosas desde arriba no desde abajo a diferencia del rebelde social el revolucionario se plantea vamos a hacer un movimiento de rebeldía tomo el poder y desde arriba transformo las cosas Y el rebelde social ¿no? El rebelde social va planteando demandas y desde abajo va transformando sin tener que plantearse el problema Cuando dice eso piensa en la revolución mexicana Sí, pienso en Zapata y en Carranza fundamentalmente Carranza que se plantea los cambios a la hora de tomar el poder y Zapata que se plantea las demandas y al momento en que arroza la silla ni siquiera para tomarse la foto nosotros identificamos con el zapatismo y no con el resto incluso esa distancia al villismo ni siquiera nos tomaríamos la foto No digo que está mal yo creo que se necesitan las dos cosas van a necesitar políticos desgraciadamente pero también se van a necesitar rebeldes sociales creo que el zapatismo tiene que optar y va a optar por los rebeldes sociales La palabra político está bien o está mal usted me hará el favor de aclararlo Marcos yo pienso que usted es político no tengo duda de que es escritor de prosa arrimada y guerrillero ¿Qué estadista le atrae? ¿Qué poeta lo inspira? ¿Y qué guerrillero le da fuerza? Bueno de atrás para adelante como jefe militar Villa movimiento social armado Zapata como líder social no veo ninguno en el horizonte actual los grandes hombres de estado son de la prehistoria ya ahorita hay mercadólogos buenos o malos ¿Cuál se aproximaría? Pues ahorita sí que tengo en el horizonte ninguno no prácticamente no metería la mano al fuego por ninguno como líder político ¡Qué horror Marcos! A ti me tuvo uno que noten que realmente responde al concepto de hombre de estado no hay no hay de otra forma están respondiendo a una perspectiva porque el hombre de estado tiene que tener la capacidad de ver hacia adelante y no conozco ahora ningún líder mundial político que vea más allá de sus narices de todo el espectro de todo el espectro eso ni siquiera llega a nadie o sea la clase política mexicana no veo pues en ningún lado tenemos ahorita un gran peligro estamos a punto de convertirnos tradicionalmente hemos sido una tragedia en el caso de la escena política la última el último acto de ella fue el el asesinato de Colosio y el telón fue la derrota del PRI pero estamos cerca de la de la comedia en qué momento se personaliza tanto lo que supuestamente debe ser el tránsito a una república en un poder mediático en una sola persona que se permite desafiar pautas y normas que son de la república en su relación con el congreso y la unión y con el poder judicial en qué momento la república se desplazó de la clase política a los noticieros de televisión de radio y de la revista Proceso en qué momento ocurrió esto no sé pero no creo que le sirva a la república porque la lógica es diferente la lógica con la que operas como hombre de estado con visión de estado es diferente a la hora que das una entrevista o que haces un spot de televisión no es lo mismo no puedes gobernar de esa forma no se puede o puedes hacerlo pero vas a llevar al fracaso tu propio proyecto personal y el proyecto del país la propuesta de Villa Marcos en 1994 usted le habló a Vicente Leñero con admiración de Villa Villa fue guerrillero implacable buen soldado y hombre de gobierno en Chihuahua según la biografía monumental de Friedrich Katz que seguramente usted conoce tiene referencia ¿para qué le digo más? ¿se identifica usted con el centauro como con ninguno? quisiera hacerlo era un hombre que tenía la visión de de cuerpo un hombre preocupado por sus tropas y no me refiero solo a sus tropas regulares sino a los territorios que iba conquistando no solo se preocupaba por combatir sino también por organizar desgraciadamente esa parte es la menos conocida o sea la hora que Villa estaba organizando a los pueblos y organizó el gobierno incluso creó su papel moneda trató de organizar la economía para la resistencia una economía de guerra pues finalmente pero desgraciadamente Villa es el de los corridos el del caballo siete leguas el de la toma de torreón el de la carga maravillosa esa de caballería sobre paredón el del ferrocarril el ferrocarril maravilloso sí toda la línea logística pues los golpes de mano que hacía el amago que tomamos nosotros para hacer el ataque San Cristóbal cuando Villa finge el ataque a Chihuahua y se les pela en tren y toma Ciudad Juárez nosotros fingimos el ataque de aproximación sobre Ococingo y les caímos en San Cristóbal frente a esas virtudes ¿qué tanto pesa la violencia inútil de Villa? la violencia siempre es inútil pero uno no se da cuenta ¿cómo? la violencia siempre va a ser inútil pero uno no se da cuenta hasta que la ejerce o la padece ¿y él no se dio cuenta Marcos? no sé yo pienso que que a la distancia igual nos va a pasar a nosotros siempre nos va a haber vacíos o huecos a la hora de valorar a una persona circunstancias cosas que estuvo pensando o problemas que tuvo que enfrentar ¿no? definitivamente un militar y me incluyo entre ellos es un hombre absurdo y irracional porque tiene la capacidad de recurrir a la violencia para convencer que finalmente eso hace un militar cuando da una orden convence con la fuerza de las armas por eso nosotros decimos que los militares no deben gobernar nunca y eso nos incluye a nosotros porque alguien que tiene que recurrir a las armas para hacer valer sus ideas es muy pobre en ideas y muy pobre en armas me quiero hacer una observación de buen gusto las armas no convencen se imponen si si finalmente por eso decimos no los militares no pueden plantear eso y los movimientos armados por muy revolucionarios que sean son fundamentalmente movimientos arbitrarios lo que nosotros decimos es eso lo que en todo caso lo que tiene que hacer un movimiento armado es plantear el problema y hacerse un lado es lo que nosotros estamos logrando ahora con éxito después de siete años en las comunidades es donde te digo que es de los errores que cometimos de no haber aprendido más rápido cómo podríamos desprendernos de eso realmente nos hemos hecho un lado los municipios autónomos son tan autónomos que ni siquiera a nosotros nos hacen caso pues si albores batallaba con ellos olvídate de nosotros pero nosotros no teníamos remedio porque ese es nuestro sustento ahí si teníamos que sorcar Marcos Marcos pienso que no es popular el comandante Germán dispone dirige ordena sube al camión el primero lo abandona antes que nadie digo si lo abandona antes que nadie recibe los documentos los distribuye habla con la fuerza del mando ¿con la fuerza de qué? ¿eh? ¿habla con qué? la fuerza del mando ah pesan sobre él sospechas graves muy serias que usted no puede ignorar y no me explico a Germán tan diferente a usted y tan diferente a los indígenas en su calidad de portavoz central de lo que es el STLN en los lados militares Marcos esto lo sabe usted bastante mejor que yo la jerarquía es fundamental Germán es comandante usted es su ordena Germán él es el que dispone y usted de alguna manera cumple o sigue o atiende a sus instrucciones u órdenes no el arquitecto Fernando Yañez que es conocido como el comandante Germán significa a la hora que lo pone el STLN para el enlace con el poder legislativo y los partidos políticos significa una una señal que como muchas que hemos dado el gobierno no ha sabido leer con él está diciendo el STLN estamos dispuestos a transitar de la clandestinidad a la vida pública eso es fundamental el arquitecto Yañez sube y baja del camión porque se le ha encargado la seguridad los que mandan en el ejército zapatista de liberación nacional son los jefes indígenas esa es la verdad y en ese sentido los jefes indígenas en este caso los comandantes así es es difícil de ver porque la percepción que tienes tú y mucha gente es que nos está viendo como me estás viendo ahorita estoy yo y atrás debe estar Tacho cuidándome si no se quedó dormido entonces si está despierto debe estar ahí está ahí estamos hasta allá más para allá mira si yo estoy hablando que estás detrás mío ya te fuiste hasta allá bueno pero en el lado de las comunidades es al revés precisamente están ellos primero y nosotros detrás de la misma manera que tu hija es Scherer pero es tu hija de la misma manera el EZLN es hijo de los movimientos armados de los 60's y los 70's pero es el EZLN el arquitecto Yañez no tiene mando ni ascendencia militar dentro del EZLN está respondiendo a un llamado que le hicimos nosotros porque queremos darle esa señal que coño nadie está leyendo y si un movimiento armado está diciendo ahí va esta parte vean a eso estamos dispuestos y no lo lee pues entonces ya de plano necesita la clase política una gran lección eso es lo que nosotros queríamos yo no lo había leído yo no me siento disminuido por haberlo oído porque no quizá la señal fue muy débil Marcos quizá no fue explícita pero va acompañada con otras o sea finalmente lo que se está preguntando el gobierno mexicano es hasta qué punto Marcos y el EZLN no están jugando con la crisis que viene hasta qué mundo hasta qué punto esto no es una apuesta de popularidad y al desgaste a ganar tiempo antes con Cedillo si nosotros estuvimos dispuestos a firmar la paz con Cedillo que era un imbécil un mediocre y todo lo que ahorita ya se puede decir y que antes no decía nadie ¿por qué no lo vamos a hacer con Fox que además es producto de un proceso legítimo de elección? a nosotros no nos espanta firmar la paz con la derecha porque nuestro problema no es ese sería igual el mismo problema si fuera la izquierda electoral la que estuviera en el poder nosotros estamos tratando de convencer al otro en este caso al gobierno federal que estamos dispuestos a resolver esto y hacerlo rápido pero que necesitamos una serie de señales nosotros damos unas no las ven pues es eso que no no le hallamos pues todavía el modo político pero voluntad no nos ha faltado si no logramos que tú veas esa señal o que la clase vea esa señal pues ahí fracasamos pues vamos a buscar otra pero a mí se me hace que este este país tiene por un lado tiene que saldar una cuenta pendiente con mucha gente no solo con Yañez sino con mucha gente que quedó en el camino con los clandestinos sobre todo si con todos los movimientos clandestinos que son mucho más poderosos en términos de patriotismo de compromiso social de sacrificio que lo que puedan decir cualquier corrido de Lucio Cabañas o de Genaro Vásquez lo que nosotros querimos hacer y es evidente que no se consiguió pero esperamos que se pueda remontar esto a la hora que está haciendo el trabajo con el poder legislativo que ha sido receptivo a su persona y a su trato es eso cuando esto termine no va a quedar nada escondido quien sabe ya pasaron muchos años quien sabe Marcos yo creo que mucho va a haber escondido no pero va a llegar el momento que se va a salir lo que nos decimos es que nosotros no vamos a fingir la paz es lo que queremos decir cuando nos vamos a sentar y lo vamos a hacer en serio si de la otra parte hay voluntad nosotros nos vamos a lo último vaya si estamos dispuestos pues a desaparecer porque no vamos a estar dispuestos a otra cosa si estuvimos dispuestos a que nos maten porque no vamos a estar dispuestos a vivir sería absurdo que dijeran estos hombres y mujeres estuvieron dispuestos a morirse porque los indígenas etcétera etcétera y ahora les decimos no es cierto que están dispuestos a vivir por lo mismo no tenemos vocación suicidio en ese sí ya fallamos mucho como revolucionario clásico que sigue y hasta donde sigue el proceso de paz y nosotros logramos y creo que sí lo vamos a lograr el reconocimiento de los derechos y la cultura indígena en la constitución convencer a Fox que se siente que dé las señales y que se siente sigue trabajar junto con las comunidades porque ese proceso de paz sea expedito que sea terzo que se pueda llegar y un trabajo interno muy intenso porque el STLN todavía tiene que responder una cuestión que es una incógnita porque el STLN sabe qué no va a hacer cuando esto termine pero no sabe qué sí va a hacer Fox dice que lo invita a los pinos que vaya cuando usted quiera porque no acepta la invitación porque es una trampa o sea finalmente se está tratando de convertir un movimiento serio reivindicativo en un evento de horario de triple A que va a ganar el país que van a ganar los pueblos indígenas y que va a ganar el gobierno ya como proyecto político que tenga si es que lo tiene Fox con esa foto si va a dar la vuelta al mundo la foto si va a confundir a mucha gente pero los pueblos indígenas usted haría fuertísimo a Fox ¿por qué? no porque me ¿cómo? ah en esa foto si yo creo que él saldría ganando mucho pero ¿qué? ¿usted perdería? no yo no pero las comunidades sí porque todo el movimiento que se levantó finalmente sería trivializado y ahí sí mucho más trivializado que si fuera una camiseta de Marcos o que si fuera una banda de esas que atraen de Marcos Marcos mucho más porque siquiera le está dando empleo a alguien pues subempleo pero lo otro no va a ser un fenómeno mediático hueco como tan breve tan fugaz tan soluble como fue el concierto ¿y diría usted que con alguna vileza o perversión Marcos? ¿vale? ¿y diría usted que con alguna vileza o perversión ese acto hueco? no, no le no entiendo usted dice que sería un acto hueco usted fuera para allá y yo le pregunto con su dosis de vileza y perversión sería deshonesto ruin vil pero yo sí lo entiendo él está haciendo bien su trabajo o sea él necesita construirse esa imagen de gobernabilidad sabe que mientras más se mencione los medios aunque sea para mal su presencia se va haciendo cada vez más fuerte Marcos yo le digo a usted ¿por qué se está haciendo bien su trabajo a sus ojos? a sus ojos de él no no porque lo que necesita este país es un gobierno no un locutor y él piensa que sí que lo que necesita es un locutor porque le va a dar prestigio con la gente porque lo va a conocer la gente sí lo van a parar en la calle ¿pero para qué? eso es lo que tiene que averiguar él sin equipo de seguridad a ver qué le van a decir pero finalmente le van a decir nosotros que votamos por ti o no votamos por ti pero sí votamos en contra del PRI no te pusimos para eso porque una cosa es una campaña electoral y otra cosa es un programa de gobierno ¿no? y la responsabilidad no solo de él es también de su equipo pero también de él porque él formó el equipo o se lo formaron ya no sé cómo está ahí pero cuenta y te sobran dedos de una mano de los que son políticos dentro de ese gabinete pero fuera de ellos no hay nada más son empresarios buenos o malintensivos ni siquiera son empresarios son gerentes o sea son empleados de un empresario y con esa lógica no se puede dirigir un país ¿a quién se han valido el gabinete? ese que está empalado ¿como escritora? ¿eh? ¿como escritora? ¿eh? ¿como escritora? ¿sabes? ella no escribió el libro bueno ese también se corta ¿como hago pausas para que corten lo que va a censurar? no, no, no no, no falta ya a usted le gustan los cuentos ¿por qué no los cuenta uno? si no los cuenta el gobierno ¿por qué no los cuenta uno? ¿por qué no los cuenta el cuento de la caravana? ¿cómo nació la idea? el cuento de la caravana usted escribe un cuento para que para que se le para que se conozca la caravana ¿cómo la contaría en forma de cuento? así en el lenguaje más más sencillo más cálido lleno de humor y claro Marcos el humor se explica a través del drama ¿cómo contaría usted ese cuento? bueno supongamos que que es en primera persona del plural hasta el día de hoy hasta el día hasta la madrugada del día ¿por qué no nos hacemos cuenta de que hasta su aparición en el Zócalo? bueno vamos a pensar así nosotros nos quedamos sin salidas la única forma de de hacernos fuerte era salir era caminar no teníamos ningún pie éramos menos válidos en ese sentido teníamos la voz y la mirada pero teníamos que llevar esa voz y esa mirada a donde fuera escuchada y a donde tuviera dirección esa mirada entonces tuvimos que pedir prestado los pies de otros a la hora que tuvimos que pedir prestado los pies de esos otros tuvimos que construirlos porque no existían entonces empezamos a hablar hablarle al otro empezamos a darle un rostro el que otros le negaron el que es un número el que es un un porcentaje en una encuesta si es que le toca la suerte que lo encuesten y empezamos a llamarlo e interpelarlo a darle rostro y a pedirle que fuera los pies de nosotros encontramos unos pies muy disparejos quiero decir el cuerpo que llevábamos la mirada y los oídos que éramos y los labios que éramos eran muy pequeños para unos pies muy grandes finalmente cuando empezamos la marcha empieza un una especie de muñeco grotesco a la vista a primera vista un gigante en una vista detenida un muñeco deforme y grande unos grandes pies y un cuerpo muy pequeño que fuera el tronco y la cabeza ese muñeco grotesco empieza a andar a traspiés y empieza a tratar de de convencer a los pies que no son suyos que es de una u otra forma lo que ha tratado de hacer la caravana en cada momento que se detiene de decir que no somos nosotros los que está haciendo posible eso sino el pie que nos está llevando hacia la gente que nos está recibiendo este muñeco grotesco se encuentra con el problema de que los pies dicen que quien manda es la cabeza porque así está la historia hecha y que no ocurre que los pies manden a la cabeza y la cabeza necia con que los que tienen que mandar son los pies llega un momento en que los pies y la cabeza dicen lo que todos están pensando y nadie se atreve a decir que es que en el recorrido se dan cuenta que el mundo está de cabeza que tiene el que no necesita y el que necesita no tiene nada finalmente ese día mañana 11 llegan al lugar donde se puede voltear esto para un lado y para otro y a la hora de que el mundo se voltea de nuevo los pies descubren que en realidad era la cabeza y la cabeza descubre que nunca dejó de ser un pie descalzo moreno además tengo un escúrpulo más que me salió casi casi espéreme tengo un escúrpulo y una preocupación que lo más importante que usted tuviera que decirme no haya yo acertado con la pregunta adecuada no, si yo estaba aterrado porque no sé cómo me vas a dotar es una cosa que le importe muchísimo y que yo no haya tenido el acierto de preguntarle Marcos yo creo que la pregunta que se están haciendo en la clase política es sincero Marcos cuando dice que está dispuesto al diálogo y a llegar a la paz y la respuesta es sí lo único que tenemos para respaldarla es nuestra palabra realmente si nos piden otra cosa no tenemos otra cosa que dar pero tenemos la historia de lo que esta palabra ha significado no podemos ceder en las tres condiciones porque si cedemos faltamos a la palabra y eso quiere decir que estaríamos en la posibilidad de subir nuestras demandas y la garantía que tiene el gobierno de que no vamos a subir nuestras demandas es que tampoco las vamos a bajar que si decimos una cosa esa es eso es lo que yo quisiera que entendieran no sé cómo hacerle porque las señales que he dado no las entienden y a lo mejor si se desvelan y ven tu programa y escuchan pues a lo mejor chicle y pega y me creen pero realmente pues estamos sinceros si no si no lo creen pues lo que estamos tratando es de hacer con toda la gente este movimiento para obligarlos a creer nosotros tenemos ese compromiso muchas gracias un anuncio conmigo no tenemos dinero para regresar el camión se acaba el 16 son dos ahí van dos ahí van dos eso se posee solo esto uno se va a mostrar con cigarras el otro uno de ya Pedro y un padre libros Aquí está.